Déjame Déjame Me jura Hacemos tiempo Buena Segura Déjate Pero siga mi camino Si no pido Conciencia No te puedo amar Besos brujos Besos brujos Que son Una pena De desgrucha Y de dolor Besos brujos Yo no quiero Que mi hoja maldecida Traiga más desesperanzas A mi alma A mi vida Besos brujos Yo casi Si pudiera arrancarme De los labios Esta maldición Déjame No quiero que me beses Yo no quiero que me toques No te quiero Libertarme Nuevas esperanzas Todavía te traerá el futuro Solo yo entiendo Tienes que olvidarte Que me toques Que siga mi camino Que estás adorando Para los dos Que vas a ser tu Que vas a dormir El infierno Y el vacío Como el cintiño Besos brujos Besos brujos Que son Una cadena Te desgrucha Y este dolor Besos brujos Yo no quiero Que mi hoja maldecida Traiga más desesperanzas A mi alma A mi vida Besos brujos Cosas Que pudiera Calmer Los labios Esta maldición